¡Vamos! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vale! ¡Vale, carajo! ¡Vale, vale, Corigao! ¡Vale! ¡Vale! ¡Vale, Corigao! ¡Vale! ¡Vale, Corigao! 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 ¡Vamos! ¡Vamos, Corinthians! ¡Esta noche tenemos que ganar! ¡Queremos que ganar! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, Corinthians! ¡Esta noche tenemos que ganar! ¡Vamos! ¡Vamos, Corinthians! ¡Esta noche queremos ganar! ¡Vamos! ¡Vamos, Corinthians! ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 Recuo para o Hugo, goleiro do Corinthians manda lá para frente. Reinaldo deixou o Kikar, atenção, Giovani ganhou no ombro, saiu o goleiro! ¡Gracias! 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 ¡Vamos atrás! ¡Gracias! ¡Vamos atrás! ¡Gracias, patas! ¡ Norwegian! ¡Ya,apa 100! ¡Graciasne! ¡Gracias! 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 ¡Gracias, p할ío! ¡Gracias! ¡Clarado! ¡Gol! ¡Gol! ¡El poderoso último! ¡Oh! ¡El poderoso último! ¡Oh! ¡El poderoso último! ¡Ah, mierda! Toca a bola, Rian, caralho, porra. Caralho.